10 Rodolfo el Reno, captado en cámara Cuenta la historia que Rodolfo el Reno, era discriminado y todos en el polo norte, se burlaban de su extraña y graciosa nariz, pero en esta ocasión podemos ver como varios renos, están divirtiéndose en medio de la nieve, y uno se destaca por su nariz roja brillante, además de ser el más juguetón del grupo, este avistamiento tuvo lugar en el país de Canadá. El siguiente avistamiento ocurrió en un vecindario de Estados Unidos, cerca a la medianoche del 24 de diciembre, pues un joven había salido a la puerta de su casa, para realizar una videollamada con su novia felicitándole por la noche buena. Pero frente a él, ocurre algo realmente increíble y decide grabar. El joven captó el preciso momento en que Santa Claus estaba saliendo de la casa de su vecino, pero lo que más llamó su atención fue la brillante luz roja, al parecer Santa estaba acompañado de Rodolfo el Reno. ¡Gracias! El video que verás a continuación dio la vuelta al mundo, logrando salir en los noticieros locales, una joven que estaba paseando por las calles de Rusia, grabando el clima invernal de su país, cuando de pronto aparece el famoso Rodolfo el Reno, subiendo en un tren, la joven muy sorprendida y emocionada, inclusive se toma un selfie con el popular personaje navideño. Pero ahora nos volvemos a la palera de Polar, en el ciudadano de Sáenz, se observaron a un pasajero normal. En el país, ahora es tan caliente, se siente como en una de las calles de transporte, en el centro y en el salón de autobuses, se llevaron a la ciudad de Sáenz. ¿Escarían a la ciudad de Sáenz o a él, como supuestamente, se le dieron el billet, no se sabe. Y en los comentarios con un video interesante, los compañeros escriben... El siguiente video es uno de los más populares, en cuanto a avistamiento del famoso Rodolfo el Reno, quien como siempre estaba en compañía de su fiel amigo Santa Claus. Pues una niña dejó grabando su teléfono celular toda la noche, en el corto se puede ver como Santa ingresa a la casa, pero eso no es todo, ya que en la ventana se logra ver una luz roja muy brillante, y se trataría del mismísimo Rodolfo con su singular nariz, ya que, cansado de esperar afuera de la casa, decide ingresar. Si tú tenías dudas de la existencia de Rodolfo el Reno, Pues Bartolito, te demuestra que Rodolfo existe en la vida real, ya que las cámaras de vigilancia de una casa captaron la llegada de Papá Noel, pero no estaba solo, ya que el gordito bonachón de barba blanca, está acompañado de su amigo Rodolfo el Reno, quien espera pacientemente en la puerta. Que Santa termine de dejar los regalos navideños. El siguiente video dio la vuelta al mundo, Y se viralizó rápidamente, logrando aparecer en las noticias locales, del país de Estados Unidos, las imágenes datan de varios años atrás, es por eso la mala calidad. Las cámaras de vigilancia de un parque, captaron a un grupo de adorables renos paseando en el área, pero uno de ellos llamó la atención de muchas personas. Por la forma tan particular de su nariz, además de su color tan llamativo, cuando se publicaron las imágenes, el parque recibió la visita de muchas personas que iban a fotografiar al singular Reno, al que bautizaron como Rodolfo. A vísperas de Navidad, un parque recibió la visita de un parque, Un sujeto se encontraba reparando el tejado de su casa, a altas horas de la noche, pues no podía aguantar el intenso frío que entraba a su casa, cuando en medio de la oscuridad, logra ver una pequeña luz brillante, el sujeto muy sorprendido decide sacar su teléfono celular y empieza a grabar. Al parecer la luz brillante se trataba de la nariz de Rodolfo. Un joven luego de compartir la cena navideña junto a toda su familia, se disponía a acostarse, cuando empezó a escuchar unos ruidos muy extraños, y al acercarse a la ventana logra captar una luz roja muy brillante, el joven asegura que se trató del mismísimo Rodolfo el Reno. En plena noche buena, una madre muy preocupada se dirige rápidamente al cuarto de sus hijas, ya que las niñas estaban gritando, pero los gritos de las niñas eran de emoción ya que aseguraban que Rodolfo el Reno había llegado a su casa junto a Santa Cruz, al revisar las imágenes, podemos ver claramente una luz roja muy brillante, en medio de la oscuridad. En esta ocasión un grupo de amigos quisieron aprovechar la nieve, y salieron a una de las montanas más altas de su ciudad para poder esquiar, pero a mitad de camino se encontraron con Rodolfo el Reno, que al parecer estaba perdido. Ahora, estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver, solo dale clic con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.